Hace más de 10 años, surge Yucatán Country Club, desarrollado con base en un plan maestro, cuyo objetivo fue convertirse en ícono del país y referencia en Latinoamérica, ofreciendo exclusividad, lujo y un lifestyle único. Un innovador desarrollo de 440 hectáreas, reconocido con más de 25 premios nacionales e internacionales, que toma vida gracias a arquitectos, diseñadores, paisajistas, decoradores, urbanistas y expertos en operación. Ahora, Yucatán Country Club comienza la más reciente etapa de su Master Plan, ofreciendo sus mejores productos inmobiliarios a quienes anhelan ser parte de esta comunidad planeada, considerada como la mejor para vivir en Latinoamérica. Armonia Apartments. Equilibrio, tranquilidad y lujo. Un conjunto residencial con un estilo de vida selecto, elegante y sofisticado, con absoluta innovación, compuesto por cinco torres de ocho pisos cada una que albergarán 78 lujosos apartamentos. Los edificios tienen una ubicación sobresaliente con vista al campo de golf, un lago artificial y densa vegetación y paisajismo de autor. Las torres se complementan con una casa club equipada con un salón de fiestas para 300 personas, alberca infinity, gimnasio, ludoteca, spa, jacuzzi y vestidores, así como juegos infantiles, canchas de pádel, centro de negocio y sala de estar con lounge bar. Disfruta de tu vida en departamentos de 2 y 3 recámaras finamente diseñados con un promedio de 200 metros cuadrados de gran lujo. Es momento de vivir como siempre soñaste dentro del Country Club. Amanha Signature Residence Este conjunto residencial, el primero del tipo boutique en la región, es un concepto que nace rodeado de vegetación y la más espectacular vista en el club, diseñada mirando hacia un cenote y campo de golf. Conoce sus 42 residencias de dos pisos, creadas bajo un concepto que permite incorporar el paisaje exterior al interior del hogar, y así disfrutar un panorama de vegetación, agua y campo de golf que rodean el meticuloso diseño arquitectónico. Estas residencias están disponibles en conjuntos de 2 y 3 recámaras. Cuentan con estancia, terraza y mirador con deck contemplativo para disfrutar el panorama y ver los atardeceres que solo Yucatán Country Club puede ostentar. Amanha se asienta en terrenos que van de 400 a 500 metros cuadrados listas para ser habitadas. La primera privada boutique donde se disfruta de plena exclusividad. Quienes eligen vivir aquí saben que obtendrán comodidad, lujo, seguridad y urbanización de primer nivel rodeada de un entorno de vasta naturaleza. Yucatán Country Club La comunidad mejor planeada de México 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 Gracias por ver el video